... ¿Qué tal amigos? A esta hora volvemos a Parque Central, específicamente al Centro Cultural Antonieta Colonia. Escuchamos palabras del Ministro de la Cultura, Pedro Casadilla. Frente a nuestro pueblo, una oferta cultural alternativa a la oferta cultural de la industria cultural del capitalismo. Que es poderosísima y a la cual todavía estamos siendo derrotados, ¿verdad? Por esa fuerza, esa maquinaria tan poderosa. Y yo traigo el tema nacional porque es bueno recordarlo. Porque estamos librando esta batalla aquí en Caracas con la fuerza que tiene el Ejecutivo Nacional que tiene su sede aquí y que sigue a pesar de los esfuerzos, teniendo mucha concentración de recursos y de políticas en Caracas, pero que tiene la suerte de tener a un presidente que entiende esto y a los ministros que todos saben que nos jugamos en estos espacios de liberación y de emancipación, de independencia, de soberanía, que son estos espacios. Y de tener a Jorge y a Jacqueline, a Erika, a Isis, a la China, ¿verdad? Sumando todos aquí en Caracas. Por suerte, la renovación de muchos cuadros en los gobiernos regionales ha permitido colocar cuadros mucho más cercanos y comprometidos y los que estaban ya, vincularse mucho más con este esfuerzo. Hemos estado estableciendo en cada estado los consejos estadales de cultura, que son las mesas donde participan gobernaciones, alcaldías, gobierno central a través del Ministerio de la Cultura y colectivos y redes sociales en distintas partes, en distintas partes de cada estado, que conforman una mesa estratégica desde donde se despliega y se coordina la política cultural para ese estado. Uno de los grandes temas que están allí planteados son el tema de la infraestructura cultural en cada uno de los estados, que padece y observa las mismas características de lo que teníamos en Caracas y que hemos ido liberando. Son zonas liberadas de la barbarie del capitalismo como esta, esta empresa de liberación que hizo el Frente Francisco de Miranda, quien felicito a la China, a todos los camaradas que militan en ese frente. A pesar de todo lo que nos falta, como dijo bien Jorge. Y una cosa es la infraestructura, como lo decíamos, inaugurando una cinemateca que inauguramos hace dos semanas en San Cristóbal, que inauguramos una cinemateca nuevecita, hermosísima, allá con el gobernador Bielma Mora. Ahora, esos espacios tienen que ser espacios de liberación, de construcción de la nueva conciencia, espacios para derrotar el viejo sistema de valores, la cultura, el capitalismo, que tiene una capacidad, un metabolismo que devora gran parte de los esfuerzos que hacemos también en cultura, así como se devora a veces el esfuerzo que hacemos en lo económico que... pero a la cual nosotros tenemos que asediar todavía con más fuerza. Y estos son parte de esas políticas. Asediar, cercar, cerrarle las puertas a esa industria cultural que termina obligando a nuestro pueblo, a nuestro pueblo incluso chavista, revolucionario, obligándolo a ir al centro comercial y comportarse como consumistas, como individualistas, a pesar de que están, estamos metidos en esto con tanta fuerza en la idea del socialismo como la posibilidad de redención plena del espíritu de las almas. Por eso la importancia de estos espacios y por eso la importancia de las alianzas que estamos haciendo, ya que Lin lo mencionaba, no basta las dos cinematequitas que tenemos, son muy poquitos, eso no basta para una ciudad como Caracas. Hemos hecho unas reuniones de trabajo revisando varias cosas y hemos ya prefigurado el nacimiento de un circuito alternativo de cine para la ciudad de Caracas, circuito bolivariano de cine, de buen cine, con buenas salas, con una oferta atractiva. Bien, espacios para la construcción de la nueva conciencia, las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura en esta inauguración de este centro cultural en Parque Central. Amigos, despedimos el presente avance, maténganse en sintonía venezolana de televisión. ¡Gracias!